El Comité de Asuntos Asiáticos 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 Uber tiene que estar presente Tiene que haber una conexión entre mi celular Y cierta central donde está la información El taxista El que funciona como taxista Tiene que tener a su vez el sistema Para conectarse Todos tenemos que tener la tecnología Todos tenemos que tener la capacitación Para saber utilizar esa tecnología Es decir, nos estamos dando cuenta Que hay 5 o 6 elementos Que se tienen que relacionar entre sí Que la falta de protección de uno de ellos Hace que el sistema no pueda seguir adelante Es decir, si nosotros no tuviésemos Una red de celulares LTE, 4G No podría funcionar ese sistema Podrían estar todos los otros elementos presentes Pero ya sabemos que con 2G y 3G Eso no funciona Entonces, al mismo tiempo Si tenemos la onda ancha Pero el celular es demasiado caro No tenemos acceso Perdón, ahí en concreto A esa red ¿Sí? Entonces Y podemos tener todos los elementos Y la gente puede no saber cómo acceder ¿Por qué? Porque tal vez no está entrenada Vamos a estar más situado adecuadamente Que por supuesto tiene implicaciones Desde el punto de vista de la política pública Muy importante Porque también podemos hablar De conectar igualdad Con este ejemplo ¿No es posible? Está la tecnología Está la red Pero de vuelta Si falta alguna parte de capacitación De vuelta El sistema Es impactante De vuelta Esto es simplemente para demostrar la complejidad De hecho Por eso se define prácticamente Como un complejo tecnológico La situación argentina es esta Lo que está marcado en azul Azul-violeta ¿Sí? Y el celeste es América del Norte Simplemente para ver En esas dimensiones El espacio que tiene Argentina Y el espacio que tienen Los países Básicamente Estados Unidos Y Canadá ¿No? Bien Es importante Para hablar de De ecosistema digital En esa manera La situación real Que Cambia de una manera Absolutamente increíble Así que cambia A una velocidad Absolutamente perfecta Lo primero que quiero establecer acá Es que solamente la mitad Del mundo accede a Internet Eso es algo importante Cuando uno cree que todo el mundo accede a Internet No, la verdad que no Si hemos hablado de todo abril Hay 50% de gente que accede a Internet En 49% que no ¿Sí? Y eso es una idea Para ser muy importante para China Porque China está cerca De estas proporciones ¿Sí? En serio lo vamos a ver por supuesto El 39% son Usuarios activos De redes sociales ¿Sí? Esa marca Que trata de ser roja y amarilla Trata de señalar los puntos importantes De cada uno de los cuadros Que vamos a hablar Y el 66% Son usuarios de celular Es importante Porque Todo este acceso a Internet Está Claramente Voyjado hacia los celos celular Y eso en China Es un Absolutamente Cambia de unidad Eso es Bien Acá estábamos destacando El 51% Que accede a Internet Y La cantidad de usuarios De celular Que acceden Vía su celular A Internet Es el 93% ¿No? Así que La gente Verdad Se accede Vía Internet El dispositivo De uso Normal Es el celular De vuelta El 39% De toda la población Tiene acceso A las redes sociales Y aquí marco Que Desde lo que está Marcado ahí Que es el cuarto trimestre De 2013 Al cuarto trimestre De 2016 Se multiplicó Por cuatro La cantidad De información Que es recibida Por nuestros celulares Que es transmitida Por nuestros celulares Esta es otra Demonstración De lo evidentemente importante Que es mantener la infraestructura Porque si no tengo los aparatos Que pueden sostener esto En la red Y con esto Tampoco puedo estar viendo Video en mi celular Es decir Hay ciertas cosas Que nosotros Nosotros tomamos Como normales Que significan Un desarrollo increíble En el punto de vista Tecnológico Mirar mi video En mi celular Aunque sea Un pequeño espacio En la noticia Y además Implica verdaderamente Una enorme capacidad De transmisión De datos Y esto es En los últimos Cuatro años Si vamos Al primer punto Que es el El primero que está Es el cuarto Experimista En el 2011 Se multiplicó Casi por 15 La cantidad de información Estoy hablando De 2011 Estoy hablando De 1950 Hace 6, 7 años Bien Este es el cuadro Más actualizado Sobre la cantidad De usuarios activos En redes sociales Los que están marcados Con el símbolo Rojo y amarillo El rombo Rojo y amarillo Son todas las redes sociales En China Esto es muy importante Porque Básicamente Están concentradas Solamente en China Y miren la cantidad De Redes sociales Están activas Y por supuesto Que las redes sociales Más Importantes Estendidas más globalmente Facebook Whatsapp Youtube Instagram Y demás No tienen acceso No tienen acceso A China continental Este es un pequeño cuadro Que nos va a decir Mucho en cuanto A la potencia Que tiene China En este campo El primer número Son los números De China El segundo número Son los números De Estados Unidos Marco solamente Que Según esta información Tenemos el 53% Esto es a diciembre De 2016 53% De la población China Accede a internet Y son 731 millones ¿Ven? En Estados Unidos En Estados Unidos Casi el 90% Al ser de internet Y son 287 millones ¿Ven? Hay un campo De Hoy Es decir Hoy son dos veces Y medio Y le falta 30-40% Más de población Incorporada en internet Si sigue con los parámetros De Estados Unidos ¿Ven? Evidentemente El mercado más importante De lo que estamos hablando Hoy es China Y va a ser el mercado Más importante Si con absoluta seguridad También en el futuro Por todo el Porque claramente No es un mercado maduro En este campo Es muy avanzado Más el más avanzado Probablemente en el mundo Pero no es No es un mercado maduro Muy rápidamente Esta es una comparación De algunos indicadores Clave de tecnología Hechos por la Unión de Publicaciones Internacional Muy recientes Por ejemplo Hoy China tiene El tercer dato Hoy China tiene Una cobertura De 4.000 Mayor que la de Argentina ¿Ven? 97% A 85% Y porcentaje Y estamos viendo de vuelta Que hay muchas posibilidades De expansión Porcentaje de hogares 52.5% En China Y en Argentina 67.6% Simplemente algunos datos Para situar más Acerca de la situación De la situación De China Tomo el segundo dato Porque el primero Un poco ya logramos Pero tengo que volver Porque es absolutamente Increíble Primero datos Suelen de internet 731 millones Como dijimos ¿Sí? Este es el dato de diciembre Ahora hay un poquito más Pero ese es el dato de diciembre 731 millones 52.3% de la situación Oro anual Esos 8.3% de la situación Son 51 millones Año contra año Argentina no tiene Esa cantidad de gente Bueno Año a año Incorporar Toda la Argentina En internet Año contra año Vamos a ver los datos A junio del 2017 Incorporamos 20 millones Todos los números Es decir Todas las situaciones Es Muy fluida Muy fluida ¿Sí? Y por ejemplo Los usuarios móviles Activos Esta última columna Con 787 millones Creció el 36% E incorporó 210 millones De personas De vuelta Estoy como contando Una explosión Está flotando Se corta Corto Y claro La explosión sigue Pero es una explosión No hay otra forma de identificar Hace unos pocos meses Salió el informe 40 Del Instituto Chino De Desarrollo de Internet Que todavía no se tradujo En inglés Y por eso Está el dato A diciembre del 16 Y luego Entre paréntesis Subrayado El dato A junio del 17 ¿Sí? Entonces De 731 millones Pasaron a 751 20 millones más En 6 meses ¿Sí? Y si tomo Junio contra junio Junio del 17 Contra junio del 16 Sumaron 41.58 millones En ese periodo La penetración De internet Hoy es 54.3 ¿Sí? Aumentó 2.6% A mil daños Venía del 53.2 Es decir Se está moviendo Claramente Está avanzando Y el número Y el número De usuarios De internet Hoy es 724 millones ¿Sí? Que venía De los 695 En 6 meses Incorporaron 28 millones De usuarios De móviles Y por último El 96.3% De los Que acceden A internet Acceden Por su celular Es decir De vuelta La manera De acceder A internet Es vía celular Y por supuesto Que eso significa Que el celular Tiene que ser un smartphone Porque si no No se puede Hacer de bien ¿Sí? Entonces eso implica Que la tecnología Tiene que ser Suficientemente barata Y avanzada No pueden hacer esto Si no De poco Es posible Los usuarios Rurales Están en el 26.7% Y el modo De acceder a internet Como habíamos dicho Antes Es básicamente El celular 96% PC 55 Notbook 36 Tableta 28 Y el Mac Divido 16.7 Eso también es interesante Acá tenemos Un aviso Bueno Acá Más información Estamos hablando De 5 millones De sitios web En China 5.6 millones De sitios web De los cuales 2.5 Tienen terminación C Terminación China Ether Es de junio 2017 Yo ya lo Lo conté un poco Pero este es el cuadro Que trae el informe Oficial de China Que se ve El crecimiento Es 53.76 Es 537 millones Esto está Y el último número Es 751 millones De punta a punta 214 millones En unos 5 años Creo que la pintura Se está armando Esto verdaderamente Es una Es una Es una Entre muchos Usos Que le da La 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 población China Por supuesto La organización Retiende Todos usan Mensaje Interline Esto es WeChat Básicamente Noticias Educador Pero remarco Porque para nosotros Es un poco más lejos Es un pago por celular El 69.4% 500 millones De personas Usan su celular Para pagar 69.4% 70% De la gente Está usando Un celular Para pagar De la gente Que está conectada Pero bueno Estamos de 500 millones De personas Que usan su celular Por eso En los viajes No se ve el efectivo Y se ve El pago por celular Todo para nivel Como formas de pago Bueno El sistema global Tiene jugadores Que no están en China Desde esta imagen Es clara Si todo es horrible Todos los arreglos Son reconocidos De alguna manera Los arreglos no Salvo El que está marcado En LinkedIn En LinkedIn Si se puede hacer En el que Uno de los pocos Puede interés Pero todos los demás Son distintos Una idea nomás Cada dibujito De color ahí Es una red social Les pasa lo mismo En las redes sociales Occidentales Es enterada En las redes sociales Pero en China También es enterada En las redes sociales Están las dos o tres Que conocemos Las dos o tres Pero ahí Es enterada Este es un cuadro Que trata de identificar Todos los campos En los que hay redes sociales Y simplemente También tiene que ver La competitividad Esto sale hace pocas semanas Del World Economic Forum El grande Está la situación de China En más chiquita La situación de Argentina Simplemente quiero decir Que la situación argentina China ocupa El puesto 27 En el índice de competitividad Que salió ahora Mientras que Argentina Ocupa el puesto 92 Tiene que ver Tiene que ver También la desigualdad Acá hay una Concentración sobre eso Y quiero hacerlo Un poco con esto El plan Que se está llevando Delante Del sistema De crédito social En China Que acá se dice Bueno Donde los datos masivos En el RIP La otra se encuentra Con la gran armada Entonces Una sociedad En la cual se empieza A evaluar Todos los empezamos A evaluar Y eso lo vimos En alguna serie De Netflix Como Black Mirror O cosas así O donde aparece Que todos nos empezamos A evaluar entre nosotros Y me empieza a afectar Si me estoy contando Con buenos o malos amigos Según la puntuación Que tengan en las redes Eso Lo debo de la mente Esto es para ponerse A pensar muy detalladamente Si queremos vivir En una sociedad O digamos Según las situaciones Si podemos evitar Vivir en ese tipo de sociedad Porque estamos yendo Absolutamente A que Toda nuestra actividad Pasa a ser Evaluada Y a partir de ahí Se definan Y las cosas El plan es que Si yo tengo Un buen crédito social Tenga más barato El préstamo Puede ser uno Más barato Puede acceder A esa escuela Digamos que Es una cosa Muy compleja Para comenzarlo Realmente A la plataforma Dejo esto Esto Lo voy a dejar también Simplemente Le agradezco Esta es una Primera aproximación A una continuidad Sobre este tema Porque me va a dar Una cuestión Es fascinante Muchas gracias Aplausos Aplausos